Estamos en el Boletín TV con don Guillermo Fernández de Soto, director en Europa de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Buenos días, don Guillermo. Es un placer estar con ustedes. Lo primero que le querría preguntar es, CAF en Europa, ¿qué actividades lleva a cabo actualmente? Bueno, el banco es una institución financiera multilateral que recoge 16 países y dos países de Europa, España y Portugal. Nuestras actividades desde Madrid son para lograr fortalecer la alianza estratégica que el banco considera esencial con los países de Europa, pero particularmente con España y con Portugal. El banco representa hoy la tercera parte del financiamiento multilateral de la región, es una institución de desarrollo preocupada también por los temas de carácter social, por los temas de carácter económico, por el mejoramiento institucional, por los temas de innovación. De manera que este acto que celebramos hoy en la Casa América simplemente refuerza el propósito de tener alianzas estratégicas con las más importantes instituciones de España. Su entrada en el alto patronato de la Casa América, como decía, pues para reforzar alianzas estratégicas, concretamente en España, ¿por dónde podrían ir los tiros, don Guillermo? Bueno, la Casa América es el más importante referente de las relaciones entre América y España. Por este precioso palacio han pasado los más importantes dirigentes de América Latina, del campo político, del campo económico, del campo académico, del campo empresarial. Y es el lugar en donde siempre hemos encontrado la amabilidad y la amistad de los españoles interesados en renovar lazos permanentes en todos estos campos con América. Por supuesto que entrar en el alto patronato y ser la primera institución de América Latina que forma parte del alto patronato, además de un honor, pues también lleva obligaciones. Es la promoción permanente y el encuentro permanente entre el mundo financiero de las dos regiones, del mundo empresarial, fomentar el conocimiento, mejorar permanentemente la agenda de nuestras relaciones y mostrarle a España cómo hay grandes oportunidades en América Latina en este momento. Cómo América Latina es una región en donde los españoles, especialmente pequeñas y medianas empresas, pueden insertarse y serán bienvenidos. Nuestra labor es la de ser un facilitador y un punto de encuentro con Casa América en beneficio del desarrollo económico de nuestros pueblos. Como comentaba, después del paso que han dado ustedes de ser los primeros en entrar en el alto patronato, ¿cree que se abre la vía para que más empresas latinoamericanas lleguen también a esta casa? Bueno, ojalá nosotros, lo que sucede es que tenemos la característica de ser un banco multilateral y que España es socio nuestro y que muy generosamente han querido por la importancia que ya tiene el banco y que formemos parte del alto patronato. Pero nosotros siempre promoveremos el encuentro y que se sumen esfuerzos porque en esta coyuntura global sumar esfuerzos y recorrer el camino de la mano es más importante que estar solos. De manera que Casa América seguirá siendo un referente fundamental desde donde vamos a poder fortalecer nuestros propósitos estratégicos en Europa. Y hablaba de las oportunidades para la empresa española en Latinoamérica pero también estamos viendo cada vez más como las empresas latinoamericanas también encuentran oportunidades en España, de inversión, de crecimiento. Usted, como alto cargo del Banco de Desarrollo de América Latina y como economista y colombiano, ¿cómo ve la economía española actualmente? ¿Ve esos brotes verdes de los que habla el gobierno? Yo creo que todos los indicadores muestran que se está avanzando en la dirección correcta y tenemos nosotros la confianza de que vamos muy pronto a ver a una España nuevamente pujante y una España haciendo presencia como lo ha hecho durante los últimos años en el concierto internacional. De manera que somos muy optimistas. Y somos muy optimistas porque además en esta época, en los últimos años hemos visto la presencia de un número muy significativo de empresas españolas en América Latina trabajando en diferentes campos. Puedo poner ejemplos. Es una empresa española la que está presente como uno de los grandes líderes de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Una de las obras más emblemáticas en este momento en el mundo. Son empresas españolas las que están trabajando en muchos países en proyectos de infraestructura. Son muchas empresas las que trabajan también en el campo de la energía en nuestra región. De manera que la presencia española lo único que hace es convencernos una vez más de que la experiencia acumulada que hay en este país, el conocimiento que hay ya en muchos sectores es de beneficio común para España y para América Latina que pueda aprender de estas extraordinarias experiencias españolas. América Latina también además de con España, con Europa, pero sobre todo con España también tiene muchas relaciones comerciales con los vecinos del norte. ¿Asusta el tema del techo de deuda? Bueno, siempre los temas de carácter fiscal hay que mirarlos con cuidado. Pero le voy a decir algo. América Latina sí que ha aprendido en los últimos años y sí que hizo la tarea en materia económica. América Latina aprendió de las lecciones del pasado. América Latina hoy tiene una muy buena solidez en indicadores macroeconómicos. América Latina hizo la tarea fiscal. América Latina hizo la tarea en materia de democracia. América Latina tiene hoy unas reservas internacionales muy significativas. Y como usted muy bien mencionaba, también hay un grupo de empresas, las denominadas multilatinas, que han venido a España y a otros países europeos para mostrar su experiencia y desde aquí convertir sus actividades en una plataforma importante. De manera que yo creo que con las debidas precauciones, pero con la certeza de que las tareas hay que hacerlas bien hechas, pues vamos a superar cualquier dificultad que se pueda presentar. ¿Ha llegado entonces el momento de que la vieja Europa aprenda de América Latina? Yo creo que por lo menos es bueno mirar las experiencias de lo que hemos hecho. Hay un gran debate en Europa en este momento que tiene que ver con el tamaño del estado de bienestar. A nosotros aún nos faltan algunas tareas, por ejemplo, en ese campo por hacer. Pero de ese debate, de lo que ha podido hacer América Latina y de lo que ha hecho Europa en muchos años, sí que se pueden sacar conclusiones importantes hacia el futuro. Porque desarrollo sin equidad finalmente no hace posible un crecimiento sostenible. De manera que son muchas las tareas comunes que podemos compartir y la Casa América será un referente para esos encuentros, para discutir esos aspectos. Y en torno a esta misma cuestión, últimamente también se ha hablado mucho del frenazo económico de los países emergentes, también de América Latina, Brasil especialmente. No sé cómo lo ven desde CAF. Como le decía, la región está mucho mejor preparada porque ha hecho la tarea. La región tiene unos indicadores bastante sólidos. No quiere decir que no estemos exentos de las dificultades. Pero para decirlo de alguna manera gráfica, si antes, en razón del entorno internacional, en razón del crecimiento de China y de India y de su presencia en América Latina, en razón de nuestras propias exportaciones a esos países, podíamos decir que estábamos en una buena fiesta. Ahora seguramente vamos a estar en una fiesta más entre amigos, sin mucho bombo y platillo, pero con la tranquilidad de que hemos hecho la tarea y que no vamos a repetir las experiencias del pasado. Y para terminar, don Guillermo, después de su incorporación del CAF al Alto Patronato de Casa América, ¿algún objetivo más inmediato? Bueno, vamos a participar de todas las actividades de esta institución. Como le decía, este es un referente obligado para el encuentro biregional. Y vamos a contribuir, sobre todo, a desde aquí promover lo que el banco puede hacer por la pequeña y la mediana empresa española que está en proceso de internacionalización, que quiere llegar a América Latina. Queremos ser útiles para España, queremos ser útiles para ese sector empresarial. Y, por supuesto, queremos aportar el conocimiento que CAF tiene ya en muchos sectores, como es el tema de infraestructura, como es el tema energético, como es el tema ambiental, como es el tema institucional, todos aquellos temas que hoy en día son fundamentales en materia de innovación, en materia de conocimiento. Esos son propósitos que tenemos dentro del diseño estratégico que el banco tiene para España y para Europa. Pues muchísimas gracias por atendernos, don Guillermo. Con mucho gusto.